Quiero agradecer que la presidenta del Partido de Acción Nacional, Elisa Maldonado, nos reciba esta llamada esta noche para platicar acerca de esta alianza, Alianza Ciudadana por la Seguridad. Buenas noches, Elisa. Hola, Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Ya me agarraron en carretera, pero aquí vamos. Así es, mira, nosotros ahora sí que por Acción Nacional decidimos hacer la cuestión de una alianza entre tanto las diferentes fuerzas políticas como el PRI y el PRD, y esto surge a raíz de decisión de la ciudadanía, que ellos fueron quienes nos hicieron. En el caso particular con Acción Nacional, y también lo han hecho al interior de los diferentes partidos, el querer continuar con un Estado seguro, con que Coahuila fuera a continuar a poder decir que con la seguridad que tenemos que nos podemos transitar a cualquiera y no nos pase nada. Y, pues bueno, hicieron diferentes decisiones, lo que cerraron de diferentes maneras, y fue cómo surge el tema de ir comenzando a explorar lo de realizar una alianza en Coahuila y también el realizar foros en las cinco regiones del Estado, en las cuales era lo que nos decían, el que quieran tener el Estado seguro, ahora sí que blindado, y por el otro lado también el continuar con inversión y con desarrollo económico. Y por eso surge ahora sí que la parte de la alianza por la seguridad aquí en Coahuila. Elisa, dígame una cosa, el próximo domingo ya está por finalizar, es el cierre de las pre-campañas, que es este primer proceso donde se pide prácticamente el voto al interior de estos tres partidos de una manera interna. ¿Qué resultados ha arrojado este primer mes de campaña? Pre-campaña, perdón. Sí, de la campaña, así es. Nosotros tuvimos, bueno, parte de lo que hicimos fue que se permitió el registrar no militantes y militantes. Por parte de Acción Nacional tenemos un precandidato que se registra en los tres partidos diferentes que conformamos la alianza, que es Manuel Hernández Rocha. Por parte del Pérez también hizo lo conducente en presentar su precandidato. Y por parte del PRI tenemos a Manolo Jiménez, que se registra también dentro de Acción Nacional. ¿Qué es lo que pasó en este mes? Bueno, se estuvieron recorriendo los diferentes comités directivos municipales para donde los precandidatos estuvieron hablando con la militancia. Se hicieron actividades en diferentes regiones también. Por ejemplo, el día de ayer estuvo en la Carbonífera Manolo Jiménez, en Rosita prácticamente. Y se tuvo el tratamiento con esa zona de la militancia. para que nada platicara y que lo conocieran más a fondo. Y bueno, que tuvieran ahí ese contacto directo con él. Y que es lo que hemos visto, una gran participación, entusiasmo, porque la gente ahora sí que los militantes están contentos porque me lo han externado, ¿no? Que dicen que saben que sí, los escucha, que ve que es lo que es la necesidad que tienen. Y pues dicen que es lo que quieren para un gobernador. ¿Qué es lo que va a pasar después? Tenemos el cierre de la campaña, es el 12 de febrero. Después de ir al interior de Acción Nacional, yo propuse el método de selección. Es una designación el candidato a gobernador, siempre y cuando se ha decidido que no hay otra frente a las encuestas. Así que ahora procederemos a realizar la encuesta con la militancia y ver quién es el que está mejor posicionado para de ahí ya poder proceder a que define el candidato a la gobernadora por parte de Acción Nacional. Elisa Maldonado, dígame una cosa. Pareciera que aquí se está logrando lo impensable, es decir, que se juntaran PRI, PAN, PRD, en un proyecto que pudiera tener grandes frutos. ¿Cómo lo ha recibido la militancia del PAN? El hecho de que... Porque, por ejemplo, yo he visto muchas fotografías donde han arropado específicamente a Manolo Jiménez, lo han arropado al interior del Comité Directivo Estatal, al interior de los comités municipales. No se diga la militancia panista. Sí, mira, ¿qué es lo que decidimos hacer para llegar a esta alianza? Yo creo que ahorita los retos que tenemos en el país y en Coahuila son el mantener una unidad, ¿no? A nivel federal, creo que han querido hacer varios sectores políticos y no podemos tener eso, porque cuando dividimos el país no podemos gobernar de manera, ahora sí que, como te diré, de la mejor manera, ¿no?, para la ciudadanía. Y ahí es donde la ciudadanía pierde. Entonces, acá, pues lo que estuvimos viendo es que tenemos que dejar de lado nuestras diferencias porque tenemos que buscar por el bien común. Y ese bien común ahorita somos coahuilenses. Yo les he dicho en varios lados, a ver, todos somos yo, yo soy de esa tierra, aquí mismo estoy. Y obviamente me interesa tener el Estado también seguro, ¿no? Yo me muevo en carretera por todo el Estado y sin miedo a que te llegue a pasar algo, a diferencia de otros Estados, como que el vecino, el Estado vecino de Zacatecas. Después, pues bueno, ahora sí que es el hacer, digamos, una tregua, dejar de lado nuestras diferencias porque nuestras coincidencias son mayores. Y eso es el buscar, el continuar con el bienestar, el desarrollo también en Coahuila, el traer todavía más oportunidades para los coahuilenses. Y pues eso se tiene que hacer en unidad, es la única manera. Y pues bueno, dejar ahora sí que de lado el de la derecha a la izquierda y ahora sí que mirar hacia el centro y para adelante, ¿no? El que es el centro, pues es Coahuil, el buscar el ver por el coahuilense, por nuestra tierra. Y ahora sí que nos vamos a dar para adelante con ese tema y gobernar de la mano de los coahuilenses, del ciudadano. Y pues es lo que hemos estado haciendo. Por parte de la militancia, yo pedí una encuesta al interior del partido porque yo decía, bueno, a ver, tengo que tomar en cuenta la opinión del militante, así como la del ciudadano. Y ya, las encuestas también que realizamos, realizamos la primera extinción a diciembre y lo que nos arrojó fue que el 82% de la militancia estaba de acuerdo. Y el reflejo de eso es que, bueno, ¿qué ha pasado? Han arrapado muy bien al precandidato Manuel Jiménez. Ha ido, por ejemplo, al comité de Saltillo, donde tuvo una reunión ahí con la parte del sureste de la militancia, en Torrión, en Monclova, en Rosita. Y pues también eso sí que ha habido volanteos en diferentes puntos de la ciudad. Hoy hubo uno en Monclova, la semana pasada hubo uno creo que en Sabinas, mañana habrá uno en Torrión. Creo que han tenido volanteos en Saltillo, en Ramos, en diferentes puntos del Estado. Y pues bueno, es el reflejo de ahora sí de... Pues el precandidato se pudo unir en parte a la militancia, ¿no? Para que apoyaran en su proyecto. Pues, Elisa Mendonado, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. Y pues pareciera que este proyecto va viento en popa y tendrá gran éxito. Bueno, ya acabaremos con la pre-campaña el domingo y después veremos para anunciar los resultados. Y pues aquí estamos a la orden. Gracias por el espacio, por la entrevista. Disculpen la voz, pero los cambios de clima de todo el Estado ya me comieron la factura. Pero bueno, aquí seguimos y aquí estamos a la orden. Pues bueno, ya nada más. Nos damos la respuesta a la encuesta, ya nos recitamos. Me imagino, mucha actividad, Elisa. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo a tu audiencia.